La numerosísima participación de todos y todas las donos tierras en esta fiesta es la que sin duda la hace diferente, echándonos a las calles en mayor número este año que de año pasado y que en anteriores, con nuevas tamborradas que se incorporan en distintos barrios. Irrikaz, egun handi hori, gozatzeko eta ospatzeko.